Miren, ahora en este momento yo voy a utilizar el tiempo que me queda, que es mi último tema del año, de este año 2020. Es mucho decir. Lo voy a utilizar para conversar con un hermano que tengo aquí a mi siniestra, a mi izquierda. Está con nosotros Willy, Willy Antonio Hierro. Fernández. Y Fernández. Está con nosotros Willy Hierro, señores. El hombre que puso a la gente a beber trancado, entre Willy y el coronavirus. Mira, buenos días, primeramente, gracias por la invitación a este gran equipo. Y el Jan, el guerrero. El duro, el duro. Y el Jan, desde que llegó a esta mesa, fue una revolución. Así mismo es. Hubo un tal Sócrates que salió acuyendo. Ay, si me está oyendo. Ay, ay, ay. Dale, Chín. Te va a picar. Te sale. Si esa lengua me oye. Ay, ay, ay. No, nada, nada. Lo sentimos contentos realmente. Y eso que sucedió con esa canción, o lo que está sucediendo todavía, porque el año no termina. Y eso sigue en alta. Y ahora es que cuadra, me ve trancado, porque ya sí fue verdad que nos trancaron a todos. Sí, sí, sí. Un amigo mío, un amigo mío artista, me dijo, mira, sería bueno que preparen otra letra, porque ahorita van a abrir todo. Entonces, se te va a caer ese tema. Digo yo, déjamelo ahí, tranquilo. Sí. Y oye, y con ese puntillazo que le dio el presidente. No, se acaban de trancar. Ahí fue que eso cogió fuerza. Bueno, desde el pulpo para acá, eso despegó durísimo. Así mismo es. Mira. Y nada, estamos aquí. Yo quiero aprovechar tu presencia, porque sería bueno comentar aquí en unos minutos cómo se celebraban antes las navidades. Qué ha pasado, no solamente por el tema del coronavirus, sino porque también hemos perdido con el tiempo muchas tradiciones. Yo recuerdo que desde finales de noviembre comenzaba la gente a salir para la calle con los aguinaldos navideños a las seis de la mañana. Se te presentaban en tu casa, comenzaba la bebida del jengibre tempranito en la mañana. Sí, la galleta con el jengibre. Muy bueno, por cierto. Y entonces, en la mañana, había gente que era muy típico haciendo aguinaldo. Yo recuerdo que lo hacía Sayo y su combo. Claro, claro. Lo hacía Malico. También. Y tú sabes qué personaje hacía muchas... Malico y su guarachero. Exacto. Y tú sabes qué personaje también hacía ese tipo de actividad en Navidad, que ya no vive aquí en el país. Calitre. Está delatando tu edad. Calitre, ¿te acuerdas de Calitre? Sí, sí, Calitre, mi hermano. Salía Calitre con un grupito de rompetablas, como le decía él. Y salían a hacer... Eran unas Navidades felices. Uno vivía feliz. Yo digo, amado, que realmente la evolución del mundo, que trajo tantas situaciones funestas, diría yo, porque se marchitó la inocencia, aquel niño que todavía entendía que Santa Claus venía y los reyes venían y le ponían su hierbita. Los míos lo entienden así todavía. Y todo eso... Sí, porque... Eso es bueno, eso es bueno. Los tengo embobados los míos, mandándoles carta a Santa Claus todavía. Eso es bueno. ¿Y yo no ven este programa? No, no. Yo la tuve hasta un día que yo tengo un dormido muy ligero y mi madre y mi abuela estaban en la sala ahí preparando los juguetes y las cosas. Y yo, como tengo un sueño ligero, desde jovencito, en una despierto y cuando abro la cortina así y le dicen mi mamá a la abuela mía, mira William, está con los ojazos ahí. Más nunca me dejaron un juguete. Después era pantalón y también. Y cosas así, o sea, ahí se perdió. Pero no dejo de pensar que era algo muy bonito. La temporada de diciembre, uno se ponía a mirar hacia el cielo y qué sé yo. El arbolito que se ponía. Se tenía mucha historia. La calle San Francisco, eso era un espectáculo, salir de noche por todas esas vidrieras a mirar los juguetes. Sobre todo cuando se acercaban los reyes. Claro. Duraban dos o tres días, la gente amanecían, amanecían en la calle San Francisco vendían los juguetes. Cierto, cierto. Eso se preparaba desde temprano a la noche. Exactamente. Y todos esos quiocos estaban ahí. No, y además que en la San Francisco también se vendían muchas frutas navideñas que solamente se veían para Navidad. Ahora no, ahora se encuentra manzana y uva en los supermercados todos los días del año entero. Pero antes era solamente en diciembre. El puerco asado, manzana, uva. Y eso atraía mucho a uno porque uno sabía que para diciembre se comía manzana, se comía uva. Algo diferente, algo especial. Exacto. Pero ahora no, ahora ya, y por eso se ha hecho, tú sabes. Sí, sí, se convirtió en algo así. Los aguinaldos, como tú apuntabas ahorita, era algo bonito porque realmente tú llegabas, ábreme la puerta y realmente te la abrían. Que estoy en la calle y dirá la gente. Pero imagínate, la delincuencia, todo lo que trajo el modernismo, eso se fue. Ábreme la puerta y coge tu bus y estoy atracando. Willy, Willy, la canción A Beber Trancado, letra, arreglo musical, cuéntanos de eso. Fíjate, la letra de ese tema lo escribió mi esposa, la dama de Riejro. Oye. En Riejro me llama a mí, no, yo lo llamo a él principio de noviembre. Le digo, Riejro, vamos a hacer un tema navideño. Me dice contra, pero como está esta situación, uno no está tocando. Digo, yo qué, un tema de diciembre, se cae de una vez en diciembre. Pero me dice de una vez, dile a Yané que escriba algo. Yané, mi esposa. Yo la llamo. ¿Y Yané escribe en realidad o es la primera? No, ella tiene otras canciones que incluso las vamos a grabar. Ah, bueno, Yané. En la producción que estamos viendo. Ya entiendo. Saludo a Yané. Tiene un tema ahí que se llama Llegan los Hierros, buenísimo. Un tema que recorre todo el país, playeros, por toda la zona. Una cosa linda. Después lo van a escuchar. Yo la llamo y me dice, ¿y de qué vamos a hablar? Digo yo, no, tú sabes que vamos a estar trancados. Creo que fue la única frase que yo le dije. No está bien. 15 minutos me llama para atrás. Y me dice, oye, oye lo que me salió. Y comienza ella misma a cantar. Ya estamos en Navidad, no se puede compartir. El abrazo de un hermano, mucho menos salir. Si queremos divertirnos en esta Navidad, sin pensar que está tumbado. Vamos a beber trancado. Ponte tu mascarilla. Mandando un mensaje ahí. Y ven a gozar trancado. A beber trancado. Y a gozar trancado. Digo yo, pero eso es un éxito, le digo yo a ella. Dice ella, ajá, tú crees. Porque ella escribiéndolo no se da cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Ella incluso le da el ritmo que lleva. Sí, sí, ella lo cantó, cantaba, la melodía y todo. Correcto. Y cuando Henry lo oye, dice, guau, por eso da tremendo arreglo. Y oye, eso fue como una profecía, una premonición ese tema. Porque dice una estrofa, díganle a la vecina que su plato va para allá. Que este año por la pandemia, no, no vamos a juntar. ¿Y qué va a pasar hoy? Sí. El 31. Sí. Es así mismo. Te voy a mandar el plato porque tú no vas a poder venir para acá. Vemos que muchos artistas se han identificado. Vi ahí a Johnny Ventura, a otros artistas. Esa fue otra de las ideas. Sobre todo los viejos. Esa fue otra de las ideas que ella me dio. Me dice, mira, llámate a alguno de los muchachos. Y digo yo, maestro, hágame el cortecito de adelante. La partecita del estribillo. Primero ya me fue a César Flores. Ah, sí, lo vi a César. Lo de confianza. Sí, sí, claro. Lo que yo sé es que no me dicen. Que no te iba a decir que no. No, pa, de una vez me lo mandó. Y digo yo, bueno, vamos por el caballo Ventura ahora. Sí, ese me lo hizo. A ver el trancado. Van a caer mucho. Los otros van a caer por sí solos. Vía a Josie Esteban que, como siempre, como siempre, hizo su... Con sus oscosidades. Sí, Sergio Vargas con su loquera. Sí. El Quirito Méndez. Peñazoazo. Rubí Pérez. Rafa Rosario. En fin, o sea... Yo me de... El último que vi, vi a alguien, déjame ver, creo que este es uno de estos, Hernández. Sergio Hernández. Sergio, Sergio Hernández. Fue el último que vi. El Fernando Villalona. Villalona. Muy gustosamente me lo mandó. Me dijo, no, ese no está bien, te voy a hacer otro para que quede bien. Y lo puso en su Instagram. Y eso explotó por ahí, o sea... Willy, para el año 2021, ¿qué se espera del merengue? Sí, porque vemos que si se quiere, independientemente de esta pegada que ha tenido a beber trancado, vemos que el merengue en lo que tiene que ver con el interés de la colectividad, si se quiere, ¿verdad? Sí. De acuerdo a los números que se pueden ver en las redes sociales, YouTube y eso, ha disminuido con relación a otros ritmos. Sí. ¿Qué se espera para el merengue? Sí, pero con relación a eso, yo siento que sí, que hay algo positivo que se está meneando. Mira, Johnny Fernández acaba de grabar un tema nuevo. Sergio Vargas tiene una producción también que la van a mover ahora en este mes. He estado escuchando, Juan Luis Guerra también hizo un preview bien bonito ahí, se llama Preve, algo así, un concierto, que él dio con vía a promover también nuevos ritmos, porque recuerda que Juan Luis ahora está trabajando con turismo y tiene que impulsar lo que es el ritmo bandera, que es el merengue, tú sabes. Y así sucesivamente, o sea, todos los productores están al acecho de tirar sus temas, lo que pasa es que no es fácil conseguir un éxito. Un éxito como Bebé Trancado, original, escrito original y pegarse. Tú puedes pegar un fusilamiento, un tema fusilado que fue un éxito. Que ya todo el mundo lo conoce. De Javier Solís, de quien sea, tú pones un tema bueno de eso, tú le montas un buen arreglo, una buena interpretación y puedes conectar, pero conectar un tema original. Nuevo, es difícil. No es fácil. Bueno, señores, pero... En esta etapa de la vida ya, donde la creatividad ha disminuido tanto. Así es. Yo le voy a pedir a Henry, a Willy, que nos cante un tema que pase. Sí, yo traje... Porque venga, acá este año hay que terminarlo de alguna manera diferente, ¿verdad? Yo traje un popurrí. Ah, tú ves. Yo había grabado de alusivo a la Navidad. Vamos arriba. Y vamos a trabajar eso para que el público... No, adelante. Puedes ponerte de pie, porque yo sé que los cantantes, como sentados, como que... No, no, sentados no tienen... Vamos al swing. Vamos al swing.